Hola, soy Iker Undabarrena y ahora soy Tondela. El juego de medio centro, mi pierna buena es la derecha y sobre todo me gusta estar en contacto con balón, el dar apoyo a mis compañeros cuando lo necesitan y bueno, en la fase defensiva intentar que el equipo no se parta, que bueno, que dar consistencia al equipo. Es mi primera experiencia fuera de España y bueno, lo que espero es poder hacer un bonito año, yo creo que ilusionante, porque creo que el equipo ha fichado bien, la gente que tiene más experiencia nos podrá ayudar a los que llegamos nuevos y nada, espero que sea un año bonito y que hagamos buen año todos. Hablé con Roberto Lave para preguntarle a ver qué tal el club y me dijo que era un club muy familiar, que ante todo eran como una familia, que intentaban ayudarse unos a otros, que están intentando crecer y que llevan muchos años haciéndolo bien. Que podamos regalarles una primera victoria por todo el tiempo que llevan sin poder venir al estadio y animar al equipo y bueno, espero que sea un gran día, un reencuentro bonito y que consigamos los tres puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!